Explícanos Santa Cruz en 10 minutos. Mira, Santa Cruz es una sociedad altamente compleja que tiene diferentes niveles sociales, receptora de población del resto del país, pero que está secuestrada por una estructura corporativa que no solamente es una estructura corporativa en lo económico, en lo político, en lo privado, en lo familiar, en lo institucional, que lotea lo público para beneficios y fines personales de este grupo y que regula y controla con esta paraestatalidad a través de esta estructura corporativa no solamente lo material sino lo simbólico. Y en su momento cuando surgió el MAS, esas correlaciones de fuerzas tuvieron la oportunidad y la posibilidad de alterarse porque cuando vos te criás en una sociedad que te muestra un modelo y te lo presenta como verdad única, prácticamente a nivel de religión, la gente no cuestiona y entra en contradicción en su propio cuerpo, en su propio ser, en su propia identidad, pero básicamente actúa como una suerte de religión. La gente cree, pero no critica, le molesta, pero no critica, porque la estructura, la corporatividad, o sea, es envolvente.